Somos Tiro al Blanco Que lindo mensaje, ¿no? Es como el mensaje del gerente del San Jorge ¿Cuál? Pues ninguno, no es que se reía Que lindo mensaje el del comisionado de paz Prácticamente que aceptando quedarme en otro bloque Ah, es como el silencio o la risa Protectora del gerente del San Jorge El presidente de la república debe estar Como dicen los muchachos, cagados la risa Porque van a armar otro grupito más Parece el gerente del San Jorge Que protege a unas cuantas allá en el San Jorge En fin, el que lo entendió, no voy a hablar más Porque a esa vuelta, a lo del Quindío A otra chusma Hasta ahí, digo, digo, digo Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Ya no vas Prefiero hablar del San Jorge No va a pasar nada Para más de un botón Lo nombraron siendo un ser humano brillante Porque no estoy hablando de Gaviria como persona Ni me interesa qué hace Ni me interesa qué gana Ah, está ahí, pronto sí Es como lo gana Que es distinto Gracias 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 Gracias